Por lo siento, parece que nos tienes preparada una pequeña masterclass de personajes o campeones que pueden usarse ahora para subir rápido de elo, ¿verdad? Sí, o sea, más que nada como la mejor manera para que alguien que empiece a jugar a lo o que quiera subir elo sin ser profesional, para así decirlo, la mejor manera de que pueda subir elo para así decirlo. Venga, pues adelante. En stream, por ejemplo, siempre me preguntan qué campeón es jugar para subir elo o cómo subir elo de la mejor manera posible. Y a ver, yo lo que digo siempre es que para el 99% de la gente que juega, las tier lists y todo ese rollo, es no inútil, pero no es información muy relevante porque al final tú al no ser profesional o dedicarle muchísimas horas al LoL, no le sacas el 100% a todos esos personajes y en general también si no puedes dedicarle tantas horas, pues no le vas a sacar el 100% al campeón que está en la tier list en ese y lo va cambiando y no sirve de mucho ir aprendiendo siempre campeones nuevos. Entonces, lo que yo le digo a la gente es que si quieren subir pues hasta diamante alto, diamante uno, máster, lo que sea, incluso en Challenger hay gente que solamente juega uno o dos campeones y se conoce bastante, o sea, todo el mundo conoce a los, para así decirlo, los OTPs, que es la manera más eficiente de subir elo desde siempre en el LoL. Vale, pues coméntanos cuáles son los tuyos y vamos viendo. Pues como soy profesional, pues no tengo, o sea, como ya he jugado bastante tiempo al LoL y le invierto muchas horas y esto es mi trabajo, pues no soy OTP, para así decirlo, en plan no tengo pocos mains, pero puedo jugar muchos campeones. Bueno, cuéntanos, vas a jugar con Set, ¿no? Pues, a ver, básicamente ahora estoy como simulando que soy yo, que soy OTP Set, ¿vale? En plan, como si es 100% el champ. Sí. Vale, el bot aquí, pues en este ejemplo irá a bot, en este ejemplo, así que me quedo ya en bot, pero es básicamente lo mismo que en top lane. Sí. Vaya, así que lo hacemos en bot en este ejemplo. ¿Qué cualidades destacarías de Set? Pues de Set, pues que es muy, muy fuerte en early, dos mejores duelistas del juego, uno contra uno, y básicamente un champ, pues creo que es perfecto para sacar ventajas de nivel uno, o sea, desde el minuto cero puedes pelearte un montón. O sea, que tú dirías que es muy bueno para empezar a subir el o no, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, por lo general no es el champ que juegue, sino lo bien que lo juegues, ¿sabes? Tú incluso puedes jugar, o sea, subir muchísimo el o no jugando Soraka top si lo juegas muy bien, ¿sabes? Sí, sí. O sea, el champ en sí no es que dé mucha importancia para subir el o no, pero se te ve bien. Y bueno, pues aquí, pues imaginemos que es uno contra uno en top, pues por ejemplo, yo que sé, una línea normal, pues Bukong es bastante fuerte uno contra uno, y yo tendría que farmear, por ejemplo, pero yo como sé, me sé dos imitres de Set, pues puedo jugar aquí súper agresivo, y sé que gano desde nivel uno, autoataques básicamente. Autoataques, componiéndote la E de primeras, ¿no? Exacto, o sea, antes de la Q, antes de la E, mira por ejemplo esto, a ver, es un bot, a ver si no se ha pegado contra mí en este ejemplo, y no lo ha jugado demasiado bien, o sea, lo ha jugado muy mal, ¿vale? Pero por ejemplo, las estadísticas del campeón no cambian, o sea, yo sé que con Set uno contra uno gano a Bukong, incluso unos minions, peleándome hasta que se muera alguien, sé que gano 100%, o sea, esto no cambia de un bot a un Challenger Players, y pues lo hago, y ya saca ventaja, o sea, si Bukong no se mete a pillar los minions, o ni siquiera la experiencia, yo me pongo aquí delante de su torre, y él tiene que estar aquí, y ya le pillo ventajas desde nivel uno, y yo soy nivel tres cuando es nivel uno, ¿sabes? Una pregunta, Sendo, pero tú ignoras a los minions tuyos, o sea, pasas de ellos, no los farmeas, ¿prefieres ganar el duelo ese? ¿prefieres ir a poder? Claro, o sea, en general, yo le diría que en el LoL es muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante de negar que ponerte tú por delante, o sea, imagínate que tú tienes 100 minions y Bukong tiene 95, o sea, tú estás sacando ventaja, pero, bueno, hacemos otro ejemplo, imagínate que tú tienes 100 minions, 0, 0, 0, y Bukong va 80 minions, 0, 0, 0. Es mejor que tú tengas 30 minions menos, y Bukong, pues 40 minions menos. Imagínate que tú tienes 40 minions, vas súper por detrás en minions en comparación con el resto del mapa, pero Bukong tiene 5 minions o 10 minions, y le sacas 3 leves o 4 leves, o sea, el pavo no va a ni querer jugar la partida, ¿sabes? Ya, 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 o sea, tú prefieres estar por delante de él siempre en nivel que estar farmeando sin más, como hace casi todo el mundo, ¿no? Sí, sí, no, o sea, yo juego para adelante, juego muy, muy agresivo. Vale, vale, vale. Y pues si juegas muy agresivo, pues también fuerzas como al contrincante, que si no se sabe los límites del campeón al 100%, pues va a hacer muchos fallos y va a esperar muchísima ventaja. Y sobre todo, sobre todo en early, o sea, en los primeros niveles, es muchísimo más importante la experiencia que el oro. O sea, tú, por ejemplo, en la primera wave esta, que se crasheó antes, cuando me peleé con Bukong, yo puedo literalmente ponerme delante de su torre, aquí, y él tiene que estar esperando aquí, no puede ni pillar la experiencia, y yo, pues, me vale la pena perder como los 3 minions de experiencia que hay, de experiencia no, me vale la pena sacrificar los 3 minions de oro por la experiencia de los 3 minions del otro campeón. Ya, 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 entiendo. Entonces, claro, entonces yo a lo mejor pillo nivel 2, 4. 4 minions antes que el otro campeón, y pues cuando estén a la oleada en su torre, pues a lo mejor, pues si ha respetado, es nivel 1, y tú eres nivel 3, y a lo mejor incluso lo puedes diviar de 100 a 0 con set, por ejemplo, ¿sabes? Pero eso lo sé porque juego mucho set, y alguien que eso te pese set, pues lo vas a ver. Y si no respeta Bukong, que incluso en Challenger muchísima gente no lo hace, vaya, porque yo mato con set el 60% de las partidas, el 70% de las partidas, a nivel 1 o 2, pues imagínate por debajo de Challenger. Entonces, claro, tú a veces, por ejemplo, este ejemplo simplemente de set, para subirlo, y ya vas a ganar muchísimas partidas, solamente con este truquillo que es relevante a set, y pues cada campeón pues tiene sus truquillos y pues sus ventajas que solo saben OTPs o gente que maneja el champ. Entonces, claro, mi consejo número 1 es que no juegues siempre diferentes campeones, o que si juegas diferentes campeones y te aburres, pues juega los normales, pero luego cuando juegues ranked, pues juega algo con lo que eres súper, súper confortable, algo que sabes 100% a los límites, o sea, algo con lo que sepas al 100% en los límites, y pues... Sí, lo que creo que el punto tuyo es que la gente mira mucho las tier lists y las cosas estas, y lo que quieres decir es que jueguen campeones que jueguen bien, en vez de mirar las tier lists. Exacto, lo que les guste y se ve bien, en plan, yo al principio he jugado en Master Yi, en Master Yi pues no era meta y era muy raro jugarlo en top, pues yo lo hacía y como lo sabía jugar muy bien, pues carregaban todos los games. Claro, una vez llegas a nivel Master, ser la Master Challenger, pues la gente sabe jugar los matchups, sabe counterarte y jugar el matchup casi al 100% también, entonces ahí ya es bastante difícil, pero hasta ese nivel puedes jugar lo que quieras. Vale, y por ejemplo, con Set estás comentando que puedes coger la ventaja en el early haciendo eso y tal, pero ¿contra qué campeón no podrías hacer eso con Set, por ejemplo? Porque eso también lo tendrás que conocer, ¿no? Sí, sí, eso ya depende del matchup también. Tú nunca vas a intentar jugar, bueno, claro, si alguna vez te hacen counters, sí, pero quiero decir, ¿tú siempre intentas coger un campeón contra el que jugar? O sea, ¿sabes que si él coge mal fight, tú vas a ir siempre con un esto o con un campeón con el que tú sepas jugar bien? Sí, sí, o sea, claro, porque ya en el el en el que estoy jugando, pues los matchups dependen muchísimo, la gente sabe jugar bien los campeones, ya saben los límites casi todos los champs y pues tienes que, si yo tengo la opción de counterpicar al otro top, lo voy a hacer casi siempre, pero claro, si por ejemplo piqueas tu primero o lo que sea, pues vas a jugar contra counters casi siempre y tienes que saber jugar tu champ pues bien al 100% o juegas un flex pick o lo que sea, pero sí es más difícil de hacer en solo queue. Entonces, por ejemplo, en el caso de tú coges Set, te hacen counter, ¿contra qué personajes no puedes hacer eso? Es lo que te quería comentar. ¿Cuáles serían los counters de Set en ese early que tú comentas? Por ejemplo, imagina que juegas contra alguien que puede contestar a nivel 1 a Set. Es que realmente hay muy pocos champs, por ejemplo, un rango así que te quitea, no puedes hacer exactamente el truco a ese nivel 1, pero sí, o sea, hay matchups en los que no puedes hacerlo obviamente, pero como en el 90% con Set sí que lo puedes hacer. Y, a ver, vaya, que también lo que quiero decir es que aunque juegas contra counters, pues al 100% tu champ y los límites, pues siempre vas a encontrar fallos de contingente para sacarle ventaja y tú una vez pillas la ventaja otra vez, ya no es counter matcha porque, claro, si tú tienes más sobrevista, es más fuerte que él, aunque sea counter, pues le vas a reventar y seguro que todos hemos vivido eso. Aunque sé que me has comentado lo de la tier list, ahora mismo me podrías decir, ahora que estamos en pretemporada y todo está cambiando un poco, es inestable, ¿no? Pero me podrías decir cuáles son los tres campeones que tú crees que son mejores ahora mismo en la top lane. En la top lane, a ver, a mí personalmente lo que me gusta es jugar muchísimo, yo creo que Camille sigue muy rota como siempre, sobre todo en solo Q, es un champ que te puede dominar línea, o sea, es muy fuerte en línea, aunque te hagan counter, es un champ bastante safe, o sea, con el que puedes pues relajarte, simplemente farmear y luego pues eres una bestia en mid-game y late-game. O si pierdas ventaja, pues es que ese champ literalmente lo tiene casi todo, o sea, lo único que no tiene es así un teamfight muy muy bueno, pero ni lo necesita. Lo tiene casi todo, o sea, puedes moverte por el mapa, tiene muchísimas dashes, puedes centrar a la gente, hacer picks, sobre todo en solo Q, eso está siempre muy bien, puedes diviar muy fácil, es que tiene de todo, o sea, Camille es como de top 1, 100%, en mi opinión. Luego, yo sé, creo que Seth está bastante bien, eso ya es como más personal, no todos comparten la misma opinión, pero yo creo que Seth, por ejemplo, jugado de 100%, está bastante OP, la gente no sabe jugar contra ello, sobre todo en solo Q, no respetan como lo fuerte que está Seth en early, y suele esperar tanta ventaja que te puedes hacer 1 contra 2, 1 contra 3, muy fácil. Y top 3, pues ahí ya barajaría bastantes campeones, en plan, si eres muy muy bueno, pues Akali puede estar muy bien, Tanke, pues Shen puede estar bien, si te gusta jugar magos, pues Vladimir puede estar muy bien. Ahí ya en el top 3 ya como que va abriendo las cosas, Fiora, si te gusta más split push, Malphite, Tanke es muy sólido y está súper OP en teamfights, hay muchísimo top que se puede jugar y con el que puedes sacar mucho de lo. Ahora mismo en Preseason, también en la gente no hay como un meta así, 100%, entonces puedes ir variando. Muy bien, Sendo, muchísimas gracias por la Masterclass y nada, seguimos con Play Faster.